El aborrajado es un aperitivo muy característico de la zona costera de nuestro país, pero también ha tomado gran importancia dentro de todo el territorio nacional. Por eso entonces hoy he traído esta maravillosa preparación para que la puedas abordar, para que la puedas conocer y puedas prepararla. Todo esto con miras a fortalecer esa idea de negocio y también a despertar o a crear o a formar un nuevo proyecto. Por eso aquí siempre en Cocina a las 7 con el lema Aprender para emprender, trato de que usted tenga todas las herramientas necesarias para poder realizar un producto de buena calidad. Un producto que tenga unas características organoléctricas bastante notorias, las cuales son olor, color, sabor y textura. Lo más importante es siempre entender la importancia, la relevancia que tiene el obtener productos de excelente calidad. No hace falta hablar del proceso porque ya lo estás mirando. Aquí lo importante es hablar de lo que está implícito en todos estos argumentos que estoy mostrando. Entonces, como te explicaba, lo importante y lo más relevante es empezar a entender que necesitamos adquirir materias de buena calidad. Yo diría más que de buena calidad, de excelente calidad y que esa adquisición de materias o ese abastecimiento siempre sea igual. Debemos de tener siempre presente que el abastecimiento debe darse bajo unos parámetros que sean siempre los mismos. No es más que estandarizar los procesos donde bastamos siempre con miras a hacer lo mismo, a argumentar cada uno de estos momentos para que el resultado final siempre sea el mismo, acompañado también de los mismos procesos. Es importante siempre argumentar cada uno de los pasos y siempre, vuelvo y reitero, es importante este término estandarizar. Aquí hay que estandarizar varios momentos. El primero de ellos son los apartes que tenemos siempre en cuenta para que cada uno de los de estos resultados se dé. Siempre lo debemos de hacer de la misma manera. Siempre debemos de tener en cuenta el grosor con el que estamos aplastando el plátano. Siempre debemos de tener en cuenta la cantidad de queso, mozzarella, de bocadillo, que echamos la forma en que partimos el bocadillo. Siempre debemos de tener en cuenta la misma cantidad de harina que echamos para el rebozado, la misma cantidad de sal. Todo esto forma parte de la oportunidad de entregar un buen producto. Es así que si te ha gustado te invito para que te suscribas.